La comunidad indígena Chorotega de San Juan de Oriente y Monimbó, junto con los hijos de la Madre Tierra y autoridades del ámbito político y social de Nicaragua, se reunieron en el Valle de la Laguna de Apoyo de la Ciudad de Masaya para dar inicio a la celebración internacional del Día de la Tierra el 22 de abril de 2017. Con oraciones, música y cantos manifestaron su amor a la Madre Tierra, reconociendo que su cuidado y preservación está en manos de la humanidad, quien ha sido la encargada de custodiarla y cuidarla desde el origen de su existencia. Como cuando Dios formó el universo y después cuando ya tenía todo hecho y todo estaba allí, pero necesitamos a alguien que lo cuide. Entre las actividades programadas se llevó a cabo una siembra simbólica de árboles y la socialización de la Proclama por los Derechos de la Madre Tierra, documento en el que se reconoce que nuestra Madre Tierra es un ser vivo con derechos, digna de cuidado y restauración. Esta Proclama de Constitución de los Derechos de la Madre Tierra es inclusiva y está en armonía con los principios y valores universales de los seres humanos. Estamos llamados a amarla, a respetarla, a protegerla, a comportarnos fraternalmente con ella y con los demás seres vivos que la rodean. El Día de la Madre Tierra es todos los días y Nicaragua está dispuesta a seguir celebrando con acciones de amor y actividades sobre educación ambiental. Feliz Día de la Tierra. Yo declaro que nuestra Madre Tierra es un ser vivo y por lo tanto tiene derecho. Gracias por ver el video.